¿Qué será de los poetas? Que no tienen de quien tomar inspiración ¿Y qué será de los cometas? Que no tienen con quien llevar, no tienen hogar ¿Y qué será de los ojos? Que no tienen a quien mirar Son labios que no besan ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No lo sé Te tengo a ti Y la verdad No tengo idea de cómo aguanté Tantos años sin conocerte Fueron días, mil semanas, tantos años ¿Dónde estabas? Ya perdí la cuenta, pero por favor nunca te vayas Ay, mi amor, por fin te encontré Por fin volé Y me llevaste a la luna a platicar Y me llevaste al mar a navidad Y me llevaste a Roma a bailar y a cantar Y empezar Y empezar Me llevaste a Roma a bailar Y empezar Y empezar Y empezar Y empezar Y empezar Y empezar Accelerado Y empezar Y empezar Oh, 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 oh